El 22 de noviembre de 1963 fue una fecha clave en la historia reciente de los Estados Unidos. El presidente del país, John Fitzgerald Kennedy, acababa de llegar a Dallas a bordo del Air Force One para recorrer el centro de la ciudad en un coche descapotable, un Lincoln X100, a la vista de todos los ciudadanos. A las doce y media del mediodía, el vehículo presidencial pasaba junto al almacén de libros escolares de Texas. En pocos segundos, tres balas salieron del cañón de un fusil con mira telescópica empuñado por Lee Harvey Oswald. Una bala dio en un árbol. Otra atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta. La tercera impactó en la cabeza del presidente. Y le produjo la muerte poco tiempo después. Tras el multitudinario funeral, el féretro con el cuerpo de Kennedy, fue trasladado al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. Su presunto asesino, Lee Harvey Oswald, fue abatido de un disparo por un mafioso antes de ser juzgado por aquel crimen. Y decimos presunto, porque son muchos los investigadores que lo consideran un cabeza de turco, o solo uno de los implicados en el asesinato. Algunos de esos divulgadores aseguran que existen pistas que conducen a varios implicados en el crimen. La mafia norteamericana, los futuros presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, la Unión Soviética, o el gobierno israelí. Ninguna de esas hipótesis ha podido ser verificada con pruebas fehacientes. Pero son muchas las incógnitas que aún rodean al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, ha pasado casi medio siglo desde el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y todavía hay muchas dudas sobre qué pasó aquel día. Se habla de la existencia de un francotirador que nunca fue detenido, o de la vinculación de la Unión Soviética y de los servicios secretos norteamericanos. En todo caso, algunos creen que el asesino oficial, Lee Harvey Oswald, fue algo así como un cabeza de turco. Por ello hoy vamos a adentrarnos no solamente en el momento del crimen, sino en los entresijos de la vida del propio Oswald. Cuando hablamos de Lee Harvey Oswald, ¿de quién estamos hablando? Pues Lee Harvey Oswald nació en Nueva Orleans, en el estado de Louisiana, el 18 de octubre de 1939. Y nació con una carencia, la de su padre, que había fallecido poco antes de su nacimiento. Tanto él como sus tres hermanos y un hermanastro quedaron al cargo de su madre, de Marguerite Claverie, una mujer descendiente de alemanes que profesaba la religión protestante en la que educó a sus hijos. Pero las cosas no fueron fáciles para aquella familia rota y necesitaron cambiar constantemente de un domicilio a otro. En pocos años, Oswald y sus hermanos tuvieron que vivir en más de 20 casas y asistieron al menos a una docena de escuelas. Bueno, esto puede generar una doble consecuencia, o una enorme capacidad de adaptación, o convertir al crío en un inadaptado. ¿Este fue un niño mentalmente inestable? Bueno, no vamos a saber nunca si realmente esa forma de ser que tenía Oswald tiene algo que ver con esa problemática que tuvo en su familia. Sí es cierto que no era un niño completamente normal, pero no podemos señalar si esas causas fueron externas o si formaban parte de su carácter natural. Sí es cierto que Lee Harvey era un niño tímido, un niño retraído, e incluso siendo un adolescente de 14 años, fue diagnosticado de esquizoide y de agresivo por un psiquiatra, y a eso hay que sumar que era disléxico. Y yo creo que quizá uno de los problemas que Lee siempre cargó en su espalda fue el de no recibir en aquellos años ningún tipo de tratamiento, algo que entiendo que terminó marcándole de por vida. A los 15 años, Lee Harvey Oswald abandonó el hogar para alistarse en la Patrulla Civil Aérea, un equipo auxiliar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como servicio de emergencia de búsqueda y de rescate. Aquello, en cierto modo, era una forma de huir del ambiente viciado de su casa. Parece, José, que poco después, a sus 17 años, en el año 1956, se alistó en los Marines. ¿Es correcto ese dato? Sí, fue concretamente el 24 de octubre de 1956. Allí ejerció como operador de radar, hasta que, un año después, en el 57, fue designado a la estación aérea del cuerpo de Marines El Toro, en California. Pero después marchó al servicio aeronaval de Aksugi, en Japón, donde formó parte del escuadrón de control aéreo Marine 1. ¿Esta nueva vida atenuó su carácter agresivo, o, en fin, de alguna manera atenuó sus desequilibrios emocionales? No, para nada, de hecho, fue juzgado en el ejército por dispararse el mismo en el codo con una pistola del calibre 22, que además no estaba autorizado a tener. A esto hay que sumarle también que tuvo un altercado bastante serio con un sargento, al que agredió, y debido a eso fue descendido de soldado de primera clase a soldado al uso, e incluso llegó a ser juzgado y encarcelado durante unas semanas. Y otra de sus rarezas salió a flote cuando, estando de centinela nocturno en Filipinas, disparó su fusil una noche en mitad de la selva, creando a su alrededor, como es lógico, un tremendo caos. Hay un punto de inflexión en esta historia, y comienza cuando Lee Harvey Oswald se traslada a la Unión Soviética. Dicen, parece que estaba obsesionado con el marxismo. Sí, aquel fue un cambio radical en su vida. En 1959, Lee Harvey decidió marchar a la Unión Soviética, e incluso se casó con Marina Prusakova, la hija de un coronel de la KGB, con la que incluso tuvo una hija. Y dicen que su deseo era formar parte de la misma KGB, y actuar como espía para atraer a la Unión Soviética diferentes secretos sobre movimientos estadounidenses. Ya en 1962, la pareja viajó a Estados Unidos, donde se le relacionó, aunque no existen pruebas definitivas, con el intento de asesinato del general Walker, un oficial del ejército norteamericano. Oswald se instaló con su pareja en la zona de Dallas, para que él estuviera más cerca de su familia. Y allí siguió dando rienda suelta a su violencia, a su agresividad, maltratando a su esposa, coleccionando armas de fuego y, según cuenta la versión oficial, planeando el asesinato del presidente de los Estados Unidos, de John Fitzgerald Kennedy. De este modo llegamos al momento clave de esta historia. Viernes, 22 de noviembre de 1963. Aquel fatídico día. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, era asesinado en Dallas, en el estado de Texas, y moría por los disparos de un francotirador. José Manuel, ¿cómo transcurrió aquel día para el presidente Kennedy? Lo primero que hizo Kennedy aquella mañana fue dar un discurso, su último discurso, por cierto. Después de eso, a las 11.40, subió a bordo del I-4-1, que como sabemos es el avión privado de los presidentes estadounidenses, con dirección a Dallas. El coche que fue escenario de la masacre que todos conocemos, era un Lincoln X100, y los ocupantes eran, en la parte delantera, un chofer y un agente de seguridad, en la parte central, el gobernador Connelly y su esposa, y en la parte trasera, Kennedy y su mujer, Jacqueline. Sin usar ningún tipo de capota, para que la gente sintiera al presidente un poquito más cercano, el vehículo se dirigió al centro de la ciudad, aunque el proceso, hay que entender que fue lento, debido a las constantes paradas realizadas, para que Kennedy pudiera saludar a sus seguidores. A las 12.30, el Lincoln pasó frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas. En ese momento se produce el primero de los tres disparos, y se inicia el caos entre la gente, entre los miembros de seguridad, y entre los propios ocupantes del coche. ¿Qué ocurrió a partir de ese instante? Hombre, si nos ceñimos exclusivamente a la versión oficial, fue el propio Lee Harvey Oswald, el autor de los tres disparos. El primero saldría desviado, por culpa de un árbol, impactando en la acera, y provocando una herida leve en uno de los testigos. Al instante, se produjo un nuevo disparo. Este sí da de lleno a Kennedy. De hecho, le entra por la espalda, y le sale por la garganta. En el vídeo se puede ver como el presidente se sujeta el cuello, totalmente desconcertado, mientras su esposa y el gobernador Connelly, comienzan a darse cuenta de que algo imprevisto, está ocurriendo. Y después llegaría el último disparo, el disparo mortal que impacta contra la cabeza de John Kennedy, haciendo estallar parte del cráneo. No podemos olvidar esa impresionante imagen de Jacqueline, intentando salir del coche en marcha, por la parte posterior, y siendo sujetada por un agente de seguridad. Según las investigaciones de la comisión Warren, Lee Harvey Oswald, usó un fusil con mira telescópica. El primero en acercarse al lugar, al presidente, fue David Power, uno de los asesores políticos. Aparcamos y corrí hacia el coche del presidente. Tenía los ojos abiertos, abrí la puerta y dije, oh Dios mío, señor presidente. Casi esperaba que me dijera, estoy bien, porque nunca se quejaba. Un fragmento de bala le había salido por la frente. Hay que recordar que esas imágenes de vídeo absolutamente escalofriantes, existen gracias a la presencia en la escena del crimen, de un ciudadano llamado Abraham Zarpudler. Filmó el momento de los disparos, un material que fue muy útil para la investigación policial. José Manuel, aparte de Kennedy, ¿hubo heridos? ¿Hubo más víctimas? Bueno, hubo un par de heridos. Uno de ellos era un espectador, que como antes hemos comentado, recibió el rebote de una bala en la cara, pero no fue nada grave. El otro fue el mismo gobernador Connelly. Al ir delante de Kennedy, resultó gravemente herido en teoría por la segunda bala. Y claro, aquí entra la curiosa teoría de la bala mágica. Según la comisión Warren, esa bala atravesó el cuello del presidente, después se impactó en la muñeca de Connelly y terminó en el muslo del propio gobernador. Pero claro, muchos investigadores defendieron en su momento, y algunos siguen defendiendo, que era una trayectoria extraña para una sola bala, por lo que comenzaron a surgir las hipótesis no oficiales de que hubo un segundo francotirador. Pero oficialmente esa idea fue descartada. Desde Dallas, Texas, nos llega a una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la una de la tarde, hora estándar del centro. Las dos de la tarde, según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos. Hemos oído cómo daban la noticia en la tele. John Kennedy fue declarado muerto a la una de la tarde, media hora después de los disparos, en las instalaciones del Parlan Hospital. Los médicos no pudieron hacer absolutamente nada por salvar su vida. A continuación, ¿cómo fue el entierro? ¿Cómo se despidieron los norteamericanos de su presidente? Pues más o menos media hora después de ser declarado muerto, el fallecimiento del presidente fue anunciado de manera pública. Su cuerpo fue expuesto durante 24 horas en la sala este de la Casa Blanca y después lo trasladaron al Capitolio. A ese sepelio, por cierto, acudieron cientos de miles de ciudadanos. Y finalmente, el féretro de Kennedy fue trasladado en un coche de caballos al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. José Manuel, ¿en qué momento detienen al protagonista del expediente de esta noche de Lee Harvey Oswald? Fue un policía de Dallas, Marion Baker, quien creyó que los disparos procedían del almacén de libros escolares de Texas. Al subir las escaleras, vio cómo Oswald intentaba esconderse en una de las habitaciones, pero curiosamente, al ir a detenerlo, apareció el encargado de personal del almacén que le dijo, que le confirmó a la gente, que Lee Harvey Oswald trabajaba allí. Entonces lo dejó marchar, pero muy poquito después, en base a las evidencias, fue capturado. Y de nuevo, según la versión oficial, las huellas de Oswald aparecían impresas en un fusil con mira telescópica oculto en una de las salas del almacén. En todo caso, nuestro protagonista siempre se declaró inocente y aseguró ser un chivo expiatorio. Creo que tenemos a nuestro hombre. A ver si podemos conseguir unas imágenes de él. Por favor, ¿quiere hacer una declaración? Quiero un abogado, pero la policía no me lo permite. No me dejan tener un representante. No sé de qué va todo esto. ¿Matú sed al presidente Kennedy? No, señor, yo no le maté. Todos me hacen la misma pregunta. ¿Dispara usted contra el presidente? Yo trabajo en ese edificio. ¿Estaba usted dentro del edificio en el momento de los disparos? Naturalmente, yo trabajo en ese edificio. Sí, señor. ¿Dispara usted contra el presidente? No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco. Usted ha sido acusado. Desde aquí atrás no se le oye. ¿Qué hace usted en Rusia? ¿Cómo se hizo daño en el ojo, Oswald? Un policía me dio un golpe. Lee Harvey Oswald no llegó a ser juzgado por su crimen. El 24 de noviembre de 1963, entre el caos de periodistas y fotógrafos mientras la policía lo trasladaba a la cárcel del condado, fue interceptado por el gángster Jack Ruby que lo asesinó de un disparo en el pecho. Aquello sirvió para alimentar aún más la teoría de la conspiración. ¿A qué conclusión llegó la investigación oficial teniendo en cuenta que el principal sospechoso estaba muerto? Como antes adelantaba, la comisión Warren estableció que basándose en las pruebas a su alcance solo se realizaron tres disparos y todos desde el almacén de libros y todos ellos por un arma empuñada por Lee Harvey Oswald. En un informe publicado en septiembre de 1964 se indicó que no había ningún tipo de evidencia de que existiera una conspiración ya fuera externa o interna a los Estados Unidos. En definitiva, la comisión declaró que Oswald actuó solo y por decisión propia. Vamos ahora, si te parece, a entrar de lleno en esas conspiraciones que tantas páginas del libro han llenado. ¿Podríamos comenzar por esa hipótesis que nos habla de un segundo francotirador? Pues el primer punto importante fueron las heridas del gobernador Connelly. Todo parecía indicar que o existieron más disparos o una de las balas hizo movimientos rarísimos cambiando su curso de manera insólita. En segundo lugar, fueron varios los testigos que escucharon o que percibieron que las balas llegaron desde diferentes direcciones. Siguiendo en esta línea, el almacén de libros quedaba detrás del coche y como se puede ver en la filmación, la cabeza del presidente estalla hacia atrás. Algo bastante raro si la bala penetra por la parte trasera. En cierto momento... Edward Epstein, periodista. En cierto momento, la comisión Warren decidió efectuar una reconstrucción de cómo Oswald pudo haber disparado tres veces en el muy breve periodo de menos de seis segundos. Así que ubicaron un rifle donde se suponía que había estado el rifle y pusieron a circular un coche a la misma velocidad y con los mismos agentes del servicio secreto. Y cuando acabaron de tomar las imágenes, se dieron cuenta de que el follaje de los árboles impedía durante unos segundos que desde la ventana Oswald tuviera la oportunidad de disparar las balas. Dentro de las posibles conspiraciones se ha mencionado, en muchas ocasiones, a la propia mafia norteamericana. Sí, es una propuesta interesante porque antes de que John Kennedy fuera presidente, Edgar Hoover, el director del FBI, apenas prestaba atención a las andanzas de la mafia y eran pocas las detenciones que se realizaban. De hecho, algunos investigadores aseguraban que el propio Hoover estaba comprado por los narcotraficantes. En cambio, cuando Kennedy es nombrado presidente, comienza una persecución intensa contra los mafiosos, siendo además capturados algunos pesos pesados en los entornos de Chicago, de Nueva Orleans. Además, Robert Kennedy, el hermano del presidente, en su labor de fiscal, era completamente implacable con estas organizaciones criminales. Por ello, no es muy descabellado pensar en un atentado de la mafia contra el presidente de los Estados Unidos. Otras conspiraciones señalaron directamente como instigadores a personajes como el presidente Lyndon B. Johnson, presidente en aquel entonces e implicado en investigaciones criminales, entre ellas por blanqueo de dinero y por soborno. Llegar a la presidencia le sirvió para que esas investigaciones quedaran en nada. El otro personaje era Richard Nixon, futuro presidente y candidato por aquella época. Hay que recordar que Nixon perdió las elecciones contra Kennedy. Por cierto, José Manuel, ¿qué hay de cierto en esa famosa teoría de la conspiración israelí? Esta tesis parte de la base de que Kennedy estaba presionando al gobierno israelí para frenar su programa nuclear secreto e incluso que el presidente de los Estados Unidos tenía cierta afinidad con los árabes. Por eso, esta teoría señalaría también a los israelíes como posibles implicados en el asesinato. Vamos ahora a realizar un viaje al corazón de los Estados Unidos para recordar lo que supuso el asesinato del presidente Kennedy en aquella sociedad de principios de los 60 del pasado siglo. Para ello, recurrimos a nuestro corresponsal, el corresponsal de Copa en Washington, Juan Cierro. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Juan, tiempo después, no sé si cuando estamos próximos a una fecha, a una efeméride, ¿se sigue hablando de teorías de la conspiración? ¿Se sigue hablando de conspiraciones en el asesinato de Kennedy? Sí, desde luego que sí. Claro que se sigue hablando de conspiraciones. Cada cierto tiempo, además, aquí en los Estados Unidos aparece un nuevo libro, una nueva teoría sobre una posible conspiración en la muerte de Kennedy. Kennedy fue el presidente más joven de los Estados Unidos, el primer presidente católico, quizás, el presidente con más glamour que nunca haya tenido los Estados Unidos. Y desde luego, la manera en la que murió. Todavía hoy nos preguntamos quién mató a Kennedy, pues, como te digo, cada par de años aparece un nuevo libro, una nueva teoría sobre quién puede estar detrás del asesinato del presidente que ocupó la Casa Blanca entre 1961 y 1963. ¿Cómo se podría definir quién era como político, como persona, John Fitzgerald Kennedy? Bueno, como te decía, Kennedy fue el presidente más joven de los Estados Unidos, el primer presidente católico, el presidente de Bahía de Cochinos, de la crisis de los misiles, de la Guerra Fría, de esa frase tan famosa del Yo también soy berlinés, de la carrera espacial, de los derechos civiles de los negros, de la nueva frontera, estamos en los años 60, del Peace Corps, todo ello, como te decía, en tan solo tres años en la Casa Blanca, entre 1961 y 1963. En lo político, como se ve, fue un político de largo recorrido, aunque las opiniones sobre si fue un buen o un mal presidente están muy divididas aquí en los Estados Unidos. Su dibujo como persona pues está muy marcada sinceramente por su esposa, por Jacqueline Kennedy, sus constantes infidelidades, ahí aparece el nombre de Marilyn Monroe, su mal estado de salud, también su familia. Los americanos vieron en los Kennedy la monarquía que nunca han tenido, los Kennedy eran Camelot, una corte que no se ha repetido ni se va a repetir nunca en los Estados Unidos. Hablemos de su fallecimiento, de su asesinato, ¿qué significó la muerte de Kennedy a nivel social y a nivel político en los Estados Unidos? Fue un golpe tremendo para la sociedad estadounidense de entonces, la muerte del joven presidente, además, una muerte prácticamente retransmitida por televisión, todo el mundo pudo ver esas imágenes de las que hablabais, eso en el marco de la sociedad, de la sociedad estadounidense de entonces, fue, como te digo, tremendo. En lo político, Kennedy dio paso a su vicepresidente, al tejano Lyndon Johnson, que fue realmente el encargado de terminar algunos de los proyectos de Kennedy, fundamentalmente, las leyes de derechos civiles para los negros, el fin de la segregación y en una segunda fase, el derecho al voto de los negros. Quizás por eso, el presidente Kennedy, el juicio que se hace, que hacen muchos expertos aquí en los Estados Unidos, muchos le califican como el mejor presidente, otros lo califican como el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, pero la verdad es que fue un presidente inacabado. Oye, el ciudadano de a pie, el norteamericano, medio, cuando se habla de la muerte del presidente Kennedy, al final, ¿el impacto es por la figura de Kennedy o por el hecho de que fuera asesinado? Por las dos cosas. Es un trauma para la sociedad americana, para la sociedad americana de los 60. Además, con todas esas teorías conspiratorias a las que hacíais referencia hace tan solo unos instantes, que si la mafia, que si los cubanos, que si la CIA, que si los israelíes, que si los rusos. Son teorías, como te digo, que todavía siguen vivas y cada cierto tiempo aparecen nuevos libros, nuevas teorías que pretenden arrojar luz sobre el asesinato de Kennedy. El informe oficial convenció muy pocos aquí en los Estados Unidos. ¿Sabemos hoy en día quién y por qué mató a Kennedy? La pregunta, pues para muchos, sigue sin respuesta. Kennedy sigue muy presente en la sociedad americana todavía. Solo hay que acercarse, por ejemplo, aquí en Washington, a las afueras de Washington, al cementerio de Arlington, donde está enterrado. Su tumba, con una llama permanente, es uno de los lugares más visitados de todo el país. La gente todavía sigue visitando Georgetown, quiere ir a ver dónde vivía el presidente Kennedy con Jacqueline Kennedy antes de irse a la Casa Blanca. Todavía hay una pequeña placa en la casa de enfrente, que es donde se resguardaban los periodistas en aquel frío enero de 1961, cuando el presidente se mudó a la Casa Blanca agradeciendo a los vecinos de los Kennedy que le daban café a los periodistas para esa larga espera, porque querían recoger imágenes del presidente y de su esposa. Está todavía muy presenta, por lo menos aquí en la ciudad de Washington y no dudo que en todo Estados Unidos la figura del presidente Kennedy. Juan, tú como observador de la política norteamericana y de la sociedad norteamericana, ¿qué titular podrías dar si te pregunto cuál ha sido el legado político, la huella política que ha dejado John Kennedy tras sus años de gobierno? Pues te podría decir que su huella política fue incompleta. Como te decía, sus grandes proyectos los tuvieron que completar sus predecesores, puso sobre la mesa muchos proyectos que no le dio tiempo a concluir, quizás por eso, como te decía, las discrepancias sobre si fue un buen presidente o un mal presidente. Recordemos que Kennedy fue el que lanzó la carrera espacial, pero tuvimos que esperar hasta la presidencia de Nixon para que el hombre llegara a la luna. Por eso te digo que su huella política es incompleta, es una huella política incompleta en los Estados Unidos. Juan, como siempre, un placer contactar contigo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Está claro que el asesinato de John Kennedy fue un acontecimiento que marcó la historia reciente. Y como tal, ha servido de inspiración al mundo del cine y de la literatura. José Manuel, vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, ¿cuáles serían las películas más destacadas sobre el caso Kennedy? Bueno, por encima de todas, por supuesto, resalta la cinta de Oliver Stone titulada JFK. En ella, el director pretendió ofrecer su visión personal sobre la muerte del presidente de los Estados Unidos. Esta película vio la luz en el año 1991 y cuenta en el reparto con Kevin Costner o con Tommy Lee Jones. JFK fue bastante polémica por su mensaje y cuando se mostró en cines, algunos periódicos publicaron artículos en los que criticaban a Stone por tomarse ciertas libertades históricas. Aún así, fue nominada a 8 Oscar, entre ellos a la mejor película y ganó dos, al mejor montaje y a la mejor fotografía. Curioso, ¿no? Al mejor montaje, ¿verdad? Pues sí. Y otra apuesta curiosa que llegó un año después en 1992 fue Ruby, la conspiración de Dallas. Una película centrada en la figura del asesino de Lee Harvey Oswald, el mafioso Jack Ruby. Aunque en la vida real este hombre aseguró que actuó solo, hay quien sospecha que fue el brazo ejecutor de la mafia y así se plantea en esta cinta dirigida por John McKenzie y protagonizada por Danny Aiello y Sherilyn Femme. Antes mencionabas la hipótesis de que Lee Harvey Oswald no fue el único implicado en el asesinato. Sobre este aspecto también se han hecho películas, ¿verdad? Sí, hay algunas propuestas en ese sentido. Por ejemplo, en 1973 y 1974 salieron a la luz respectivamente Acción Ejecutiva y Muertes de Invierno. Las dos cintas proponen una versión diferente a la oficial en la que aparecen otros cómplices junto a Oswald. Y luego existe la visión de un verdadero asesino que en el lecho de muerte confesaría su crimen algún tiempo después. De ese tipo de películas hay dos muy interesantes Flashpoint de 1984 y Entrevista con el asesino del año 2002. Bueno, vamos con los libros. ¿Qué libros recomendarías en torno al asesinato de Kennedy? Uno de los más completos es JFK Caso Abierto escrito por Philip Chenom un periodista de investigación de The New York Times que realizó multitud de entrevistas a testigos y a miembros de la comisión Warren. También es destacable la obra Matar a Kennedy de Bill O'Reilly y Martin Dugar centrada en las consecuencias de la muerte del presidente de los Estados Unidos. Otro libro interesante es La muerte de un presidente del historiador William Manchester que en su trabajo analiza el asesinato a través de todos los acontecimientos que ocurrieron en días anteriores. Y por último destacaría Caso Cerrado de Gerald Posner y esta obra es curiosa porque posicionándose en contra de los conspiranoicos el autor pretende dejar claro que Lee Harvey Oswald actuó solo en todo momento. Aunque apenas la hemos mencionado esta noche una de las protagonistas de esta triste historia es Jacqueline Kennedy la que fuera esposa del presidente y primera dama de los Estados Unidos hasta el día del crimen. Jacqueline cinco años más tarde contrajo matrimonio con el millonario Aristóteles Onassis. Antes de aquello contó multitud de anécdotas y detalles de su relación personal con Kennedy y lo hizo al historiador y premio Pulitzer Arthur Slengiger. Durante mucho tiempo esas cintas permanecieron guardadas pero finalmente fueron transcritas y dieron lugar al mítico libro conversaciones históricas sobre mi vida con John Fitzgerald Kennedy lector y ya Oliver y ya ire